Consejo de pintura número 25 sobre sombreros Para aplicar la pintura en el fondo del sombrero trate de aplicar abundante carga de pintura generosa carga de pintura y así como lo voy a mostrar a continuación Como este sombrero es un sombrero de tela brisa estoy utilizando pintura acrílica pongo alta pintura en la paleta de pintura luego la paso al sombrero tomando siempre con el pincel una carga muy generosa de pintura para que quede bien impregnado el sombrero bien impregnada la tela del sombrero Trato de cubrirla por todas partes yo sé que cuando se seque me van a quedar algunos poritos entonces vuelvo y le hago otra pasada por eso necesito que siempre me quede otro poquito de pintura del mismo color guardadita para cuando se seque Tengo más de 100 tutoriales por acá por internet entonces por favor vayan a revisarlos y aprendan las técnicas de pintura en tela y en sombreros y si me regalan un comentario sería genial